No, es de una piel suave, las escamas también son suaves, es muy parecido pues a la familia de los meros, nero, cabrilla, negrillo, también se parece muchísimo a lo que es la piel y la escama, incluso la carne también tiene gran parecido. A ver si gustan podemos mostrar de nuevo como es la limpieza de la escama, ya con un poquito más de habilidad. Dices que con tijeras, estamos viendo que recomiendas usar tijeras. Así es, estas son unas tijeras para cortar pollo, también tengo otra opción, sin costado es más grande, conseguí estas tijeras para jardín que son para tallos, las dos opciones pues nos vienen muy bien. Lo que les contaba hace rato, para mí este tipo de productos me gustan mucho porque pues te ayudan a ti como cocinero a generar una cierta conciencia de cómo lo pescan, cómo sale, hasta cuando lo tienes aquí en la tabla, tienes que estar poniendo atención en lo que estás haciendo. Si te distraes pues no te vas a querer llevar a un pinchazo de este. de ese amigo o enemigo que tenemos. Es un enemigo pero sabroso. Si. Ahorita vamos a probarlo. Se ve que es muy, salen filetes. Es que está consistente, está gordito aparte. Ajá. Se ve que es manchico, ¿verdad? Ajá. Bueno, quiero comentarles a los que nos están acompañando aquí en la Quinta de la Esperanza y a las personas que nos ven a través de redes sociales. En el sistema de retifálogos Tuxpan estamos llevando a cabo un proyecto para estudiar a estas especies y retirarlos porque como usted ha escuchado es una especie considerada como invasora. Están con nosotros, nos acompañan el día de hoy unos biólogos que trabajan precisamente en este proyecto y pues ahorita nos van a explicar un poco más de qué es este pez. ¿Quién nos apoya, Giovanni? Solo es el filete. ¿La cabeza? La cabeza también se puede consumir como muchos otros pescados. Hay que partirla por la mitad. La podemos meter en caldo o la podemos hacer frita también. Sin ningún problema. ¿Es comestible también? Ese es uno de los movimientos de hoy en día que tenemos en cocina. Es de los más localizos que debemos utilizar ahora sí que prácticamente todo el pescado. Una de las cosas que nos está llevando a estos desastres ecológicos pues es nuestra manera de consumir alimentos. ¿Qué pasa con el pollo? Pues la gente nada más quiere pechuga. ¿Qué pasa con la vaca? Pues nada más quieren filete. Entonces es criar un animal, sacrificar un animal solamente por una sola de sus pies. Antiguamente pues había muchísimos guisos que son parte de nuestra cultura, estos guisos también. Entonces guisar codillos de cerdo, chamberete también, rabo de res, que son muy, muy ricos y no se utilizan. Lo mismo pasa con los peces. Simplemente todo el mundo quiere nada más puro filete y ahí se queda. La ventrecha que pues no le gusta, que el hígado que no le gusta tampoco. Que andar ahí con los huesos, chupando huesos, pues tampoco le gusta a nadie. Entonces ese tipo de cosas o nuestra manera de comer está determinado cómo nos estamos acabando nuestros recursos. Para llenarme de un pescado, pues digamos como de un kilo, pues necesitaría yo creo que pues comerme ahora sí que todo el pescado, ¿no? O sea, desde la ventrecha, desde los cachetes o aquí de esta parte que le llaman cocochas. También está llena de esto que es puro cartílago. Esto también es muy rico. Se puede obtener. ¿Eso es lo que llaman buches? El buche es más acá dentro de su aparato digestivo. Pero esta parte, esta membrana de aquí, esto también se come. ¿Y he comido buches? Esto en España le llaman cocuchas y hacen un guisado también con él. Son cosas que se han perdido aquí. Sí, aquí yo el buche lo he comido, pero no se consume.